muy buenas a todos chavales aquí estamos un día más con un nuevo vídeo del need for speed payback como muchos ya sabéis han cambiado el dinero que daban en la carrerita que tenemos por aquí la del circuito hiper espacial por lo cual ya veis que en vez de dar los 27.000 de base quedaba ahora 18.900 pero para aquellas personas que no tengan tanto dinero y la verdad que están y la verdad que estén interesadas tenemos otra carrera por aquí de escape que como podéis ver son 39.900 de base vale más lo que sería de la misión que podríamos llegar hasta unos 75.000 dólares por carrera vale lo malo que tiene esta carrera que es una carrera de 12 kilómetros es un escape de 12 kilómetros que vais a ver a continuación lo vamos a luego os lo voy a enseñar pero vamos esta sería la carrera importante esta sería la carrera que hay a día de hoy para conseguir dinero entre comillas rápido porque tardas unos cuatro o cinco minutos en hacer la carrera así que nada vamos a hacer la misión y nos vemos a la cava vamos a ver ¡Pírate! Recibido a 1, Adam 6. ¿Qué te pareció? Gracias, Adam 3, teniendo muy rápido. ¡Esta me la pagas! 1, Adam 13, ¿por dónde vas ahora? Ahora en dirección norte, por la carretera Soledad. Recibido, Adam 3. Ha pasado por la masa de clave. Ahora en dirección oeste, y se aproxima al desierto Liberty. Recibido, el sujeto va hacia el oeste, y se aproxima al desierto Liberty. ¡Envenimos a su vehículo! Aquí uno, Adam 6, hemos dañado su vehículo. Ahí está. ¡Usted tiene un bloqueo! ¡No me lo hagas! Acabando de dar un golpe de julio. ¡Uh, sí, sí, sí! ¡Uh...! ¡Este tiene un bloqueo! ¡Gracias! 1, Adam 13, por favor, informa de la ubicación Ahora en el que es norte, por la carretera general Vale, recibido, Adam 13 Aquí, 1 a 6, hemos chocado, el coche está parado, estamos fuera Muy bien, recibido 1, Adam 13, ¿por dónde vas ahora? Ahora en el que es norte, por la carretera general Recibido Bueno, y como podéis ver, aquí habríamos acabado la carrera 3 minutos 53 es lo que hemos tardado Por lo cual es un poquito larga de más Pero la verdad que acaba compensando Ya veis que la apuesta secundaria serían de 31.000 más la base 39.000 Haríamos un total de 71.800 Que no está nada mal para una carrerita Así que gente, si os está gustando el contenido del canal Suscribiros y darle a like al vídeo si os ha gustado Seguirme en las redes sociales que la tenéis en la descripción Y en la comunidad de la PlayStation 4 Y muchas gracias a todos Y chao, chao Chau ¡Suscríbete al canal!